El 100 del sureste, Onda Cero. 877-68-53. Para estar linda, uñas de linda. Esta es la sección, la radio pregunta y el pueblo responde. La sintonía de Onda Cero en el 100.0 de su frecuencia modulada, en la aplicación Cppc y en la web radiosurestemadrid.com. Si yo salgo a la calle, bueno, quien dice que salgo yo, pues puede salir cualquier compañero o compañera mía. El micrófono en la mano preguntando cuestiones de todo tipo y escuchando las opiniones de un pueblo. ¿Cómo cree usted que podíamos nombrar o titular el espacio? La radio pregunta y el pueblo responde, claro que sí. Hoy salimos a la calle, mire, la primera pregunta la voy a hacer yo. Hoy salimos a la calle, después de este fin de semana de carnaval, de lluvias, de sol, de sol y sombra, de roa vieja. Este fin de semana tan importante para todos. Este fin de semana lleno de tensiones informativas internacionales. Este fin de semana que da paso al último día del mes de febrero que es hoy. Si yo salgo a la calle, ya no entro. Bueno, ya, hablando en serio, si salgo a la calle con un micrófono y la veo a usted o a usted quizá y le digo, oye, ¿usted qué cree que puede ser el refrán mal de muchos consuelos de tontos? Y usted dice, mal de muchos consuelos de tontos. Mal de muchos consuelos de tontos. ¿Qué cree que significa, sabe que los refranes españoles son fantásticos, ¿qué significa el refrán mal de muchos consuelos de tontos? Que no puedes coger el consejo de todos, pienso yo. ¿Qué significa el refrán mal de muchos consuelos de tontos? ¿Qué puede significar? A ver. Vamos a pensarlo. Mal de muchos consuelos de tontos. Vale, pues, por ejemplo, tema dinero, yo no tengo, pero hay otros que están peor que yo. Vamos, que te consuela por no llorar. ¿Saben lo que significa el refrán mal de muchos consuelos de tontos? Sí, que cuando a alguien le pasa algo dices, ah, pues si me pasa a mí también. ¿También le puede pasar a otros? Claro. O sea, que siempre hay gente... Si me pasa a mí, pues si le pasa a otros, ¿sabes? Es como escudándose en que le ha pasado a uno y no a otro. ¿Es un recopio? Yo también. ¿Qué significa el refrán mal de muchos consuelos de tontos? Mal de muchos consuelos de... Tontos. Mal de muchos consuelos de tontos. ¿Qué significa? Mal de muchos consuelos de tontos. Sí, pero ¿qué significa? Ah, para mí le significa, además de muchos, es que uno se pone en la cabeza con muchos males y es de ser tontos, de tenerse todo ahí en el cerebro, para mi opinión, ¿eh? ¿Y para la suya? Bueno, es... No vale copiar, ¿eh? No vale copiar. ¿Qué significa el refrán mal de muchos consuelos de tontos? Pues que nos conformamos con poco. Más o menos. Bueno, es que no sé qué decirte más. ¿Qué significa el refrán mal de muchos consuelos de tontos? Porque lo que le pasa a todos... Vamos a ver, si le pasa mucho, pues se consuelan entre todos. O sea, que si le pasa a otras personas, a nosotros nos consuelan, ¿no? Claro, ahí está, más o menos. ¿Qué significa el refrán mal de muchos consuelos de tontos? Me lo sé, le he oído. A ver. Bueno, el mal que tenemos todos, hay cuatro que se... Que se pueden beneficiar de ellos, no sé si es algo por ahí. ¿Qué significa el refrán mal de muchos consuelos de tontos? Me han pillado ahí, no tengo ni idea. ¿No lo usas? No, es la primera vez que lo oigo, yo creo. ¿Y qué puede significar? ¿Mal de muchos, cómo? Consuelos de tontos. No tengo ni idea, no tengo... Yo creo que es la primera vez que lo oigo, aunque es difícil. ¿Qué significa el refrán mal de muchos consuelo de tontos? Ah, pero yo no sé qué, pues de listos o no sé qué, de cómo contestarte. Es que no... ¿Qué puede significar ese refrán mal de muchos consuelo de tontos? Más de muchos. ¿No? Esta expresión española hace referencia a que cuando se tiene una desgracia, esta es más llevadera si afecta a mucha gente. Es decir, que aunque el mal sea el mismo, nos consolamos pensando que no somos los únicos que pasamos por ello. Pero aunque esto nos consuele, no va a dejar de existir el problema y por ello debemos ser conscientes de que es un mecanismo de autodefensa. Lo vemos con un ejemplo. El niño que suspende, pero le dice a sus padres que casi toda la clase ha suspendido y así le quita importancia, pero él debe mirar por su problema y así resolverlo. Así que nada, Jorge, ya que conocemos el significado de este dicho popular, yo me despido y mañana estoy de nuevo con vosotros con un nuevo tema. Adiós, querida adiós, hasta mañana. Mal de muchos, consuelo de tontos. Qué refranes, eh, tan interesantes. Saben ustedes que todos los refranes españoles trabajan y muy bien. Mal de muchos, consuelos de tontos. No consuelos, no. Consuelo es una mujer que la tenía yo mucho cariño, que era floristera en San Lorenzo del Escorial. Era la floristera de flores y plantas mara, que yo no sé si ahora mismo me puede estar escuchando. Quizás sí, quizás sí. La tenía un cariño yo a Consuelo. Tenía un programa yo en la radio donde, digamos, se despellejaba a la gente. Y era ella la principal despellejadora de la gente, mi amiga Mara Consuelo. Por eso digo que, mal de muchos, consuelo de tontos. No sé por qué digo esto, pero lo que sí sé es que ahora viene el servicio informativo, uno solo, el servicio informativo. Noticia, no, una sola, de la una. Noticias de la una, después continuamos. Vaya lunes, eh, vaya lunes que llevamos, vaya lunes, la una. Noticias, vaya lunes, Dios mío, amigo mío, de mi alma y de mi corazón. Noticias, vaya lunes, Dios mío, de mi alma y de mi corazón. Apunta, 679-87-68-53. Para estar linda, uñas de linda. Onda Cero, el 100 del sureste.